Si tengo un examen de tecnología dentro de una semana cuando te enteraste te quedaba una semana y uno de lengua dentro de dos semanas no se estudia que desde el que no tengo ni idea de lengua no se estudia, hasta que tenga la de tecnología no me puedo estudiar de lengua porque además en medio tiene matemática, inglés y francés ciencias naturales, como se llame ciencias químicas y todo esto que no se estudia, ¿no? todo se estudia cuando me ponen la fecha del examen esta es una ley decreto ley 132 barra 2015 que dice que tú tienes que estudiar sólo cuando te dicen que hay un examen y lo demás no se toca porque ¿pa qué? todo lo se estudia cuando te dan la fecha del examen o así ¿no? hay una ley que lo diga embargo ah, vale no, tú lo sigues digo, a lo mejor es que y la ley más de asignatura que eres ¡por culo! porque tengo un examen todo el centro de esto sí, más o menos más o menos, ¿no? bueno, pues es todo lo contrario tengo un examen tengo un examen me parece perfecto yo cada día hago lo que tengo que hacer de cada asignatura cada día un poquito cada día un día otro día otro día y además como he ido estudiando cada día de tecnología porque yo estudiando y me iban cerrando estudio tecnología para el examen pero lo que tengo que hacer es repasar porque ya me lo he ido estudiando cada día y lo he entendido cada día no lo dejo todo para el día antes y me pego un atracón el fin de semana es muy típico de los lloricas ay, que tengo un examen yo no estudio mucho ni estudio lo que tienen que estudiar ni estudiar para el examen yo suspendo el examen y me digo uy, que mal si no puedo estudiar coño, las cosas van bien desde primera hora lengua sé que lo tengo durante dos semanas y que no tengo ni pa' jolera idea voy a estudiar todos los días un poquito mis padres me pagan las clases voy a preguntar las clases me voy a poner en mi casa para enterarme voy a preguntarle al profesor del instituto qué pasa me pagan fin de semana también puedo estudiar lengua puedo mirar vídeos y no lo dejo todo le digo te olvides un examen ayer viernes vamos a ver ¿quién me hace el examen? yo ¿y? ¿para qué me lo cuentas a mí? es como si tú me dieras para eso te pago para que me enseñes este vídeo lo voy a mandar para eso te pago para que me enseñes ¿vale? pues esto es exactamente lo que estoy haciendo enseñarte ¿cómo tienes que estudiar? no explicarte todo lo que te explican en el instituto y que tú no atiendes porque no te lo daba a ganar es que mi maestro es que mi maestro es que mi maestro es que mi maestro es muy malo venga si quieren la carrera y las oposiciones es que sea malo bueno lo que pasa es que con su destitución no nos enteramos a ver que acá se abre y de todo hombre menos mal menos mal ya no están pasando otros problemas toda la mierda menos mal no le pasa toda la mierda es que con el profesor no nos enteramos di que es muy malo di que merece morir pero es que no nos enteramos di que tiene que pedir perdón por haber nacido que no que no que no que no que tienes que estudiar tu todos los días y a mi no me diga tengo una verdadera vivienda eh mira ahí estas el pajo tuyo es cogelo y te pueden estudiar pero a mi no me lo piden yo te explico cuando tu estudies pero si tu no estudies que te voy a explicar lo que se es es la teoría que pasa es que la cinta sin no no se hacerlo y te sabe la teoría lo que cae dime que es el complemento directo eso no cae osea que que no matan las preguntas que no matan las preguntas que te las enseño osea que tanto las preguntas le sabe siiii antes del estable siiii no si 5 minutos antes le sabe no una semana antes le sabe si y no te lo sabe no te lo entero no te lo entero si no te lo entero si no te lo entero osea que no sabes hacer la oración no pero te pide el complemento directo o no? solo se para en cinta maillena esta la voy a montar con la escena de bamba no he visto la última de bamba no? bueno pues ya la pondré en vida si que no se le ha que más sería seguir si no si si